youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos acá a la mano un moto g6 play con un último parche de seguridad gente y vamos a probar este nuevo método primero hay que conectarse wifi como siempre lo hemos hecho en cualquier dispositivo y lo que vamos a hacer una vez que estamos conectados dar acá en idiomas vamos a ir hacia el fondo gente seleccionamos el último idioma y acá en esta pestaña el tercero listo una vez que estamos ahí vamos a dar el siguiente rápidamente vamos a dar hacia atrás con la misma flechita del teléfono acá en este caso nos pasamos nuevamente vamos a intentarlo atrás le damos listo acá nos va a haber unas opciones de wifi y lo vamos a donde está esta flechita en la parte de acá lo vamos a agregar listo acá vamos a hacer clic un rato el mundito lo vamos a ajustes lo damos acá gente cualquemos cualquier idioma por ejemplo voy a coger esto seleccionamos acá y lo damos en listo listo gente ahora sí vamos a volver a inicio acá vamos a configurar nuestro idioma español ahora vamos a dar en comenzar esto es una forma de rápida gente vamos hacia atrás atrás listo acá opciones de wifi nos ubicamos nuevamente ver todo agregar una red y acá vamos a dar clic nuevamente en el mundito en la parte de abajo lo vamos a dar configuraciones de idiomas acá vamos a coger donde dice la opción agregar teclado y cogemos un idioma en este caso vamos a coger un idioma que tenga una flechita en la parte de acá como el de acá hay mara vamos a ir ahí y nos vamos a ir los tres puntillos ayuda y comentarios gente vamos a esperar entonces que nos abra listo se nos abrió correctamente vamos a abrir el vídeo de youtube ahora vamos a abrir el vídeo de youtube gente listo ahí y nos damos con la sorpresa gente que no se puede abrir youtube en este caso ya hemos formateado la otra solución es formatear nuevamente el equipo pero igual hemos formateado igual no nos ha funcionado pero tranquilo para eso tenemos otro método y vamos a salir de esta pestaña gente para ubicarnos acá en el mismo y dar en el botón de arriba de compartir listo acá nos va a abrir unas opciones como su chat bluetooth drive y mensajes vamos a dar un mensaje de rápidamente listo gente una vez que estoy acá hay un mensaje nuevo pues voy a hacer lo siguiente voy a agregar un número para enviar un mensaje en este caso nueve dígitos vamos a hacerlo y lo voy a enviar acá listo en la parte debajo lo enviar y me voy a los tres puntillos en la parte de arriba y lo voy a dar en agregar contacto no vayan a tomar gente un contacto de su chip no vale en este caso voy a dar en crear contacto listo y aquí te va a rellenar varias opciones acá lo vamos en más campos y vamos a ubicarnos donde dice dirección voy a poner rápidamente lima gente acá lima lima guardar listo ahora sí voy a ir acá a los tres puntillos nuevamente y lo voy a dar en detalles y lo voy a seleccionar el contacto obviamente no lo he puesto nombre ustedes lo pueden colocar nombre y lo voy a dar acá donde dice lima lo voy a dar ahí y se me llevará a google maps gente listo lo damos acá en no gracias si te pide que inicie sesión le vas a dar omitir gente porque te va a pedir cuenta listo acá le damos en la flechita en la parte de atrás y nos vamos a las tres rayitas lo damos acá comenzar a conducir y vamos a ver la palabra abrir google en este caso lo voy a dar acá en el micrito abrir un google ahí tú como tú lo puedes escuchar se va a abrir google entonces acá lo que vamos a hacer es buscar nuestro navegador preferido que sería trump abrimos ya automáticamente podemos descargar acá ahora sí vamos a comprobar que android tiene este equipo y que seguridad tiene como lo comprobamos como lo vemos vamos rápidamente a la página de gsm neo frp que ustedes lo pudieron ver ahí abrimos esta página esta es una página de los graves de gsm neo esperamos gente que nos cargue ahí te va a cargar como un menú a tu equipo lo vas a dar rápidamente acá en el drenaje de ajustes o de configuración que sería en motorola y listo ahora sí lo vamos a dar el sistema y acerca de teléfono como podemos ver es un moto g6 display y ahí tenemos la versión de android que sería 9 listo ahora sí ya vamos atrás gente vamos atrás y acá en el mismo navegador vamos a buscar google a con 9.0 listo descargamos de la primera página o de la página que ustedes deseen damos en download esperamos un momentico gente que cargue acá en los mirror download continuar permitir y vamos a estar al tanto en la parte de abajo que se nos cargue para abrirlo rápidamente lo damos en detalles y esperamos que se descargue listo acá ya se nos ha descargado entonces vamos a tomar esta aplicación y vamos a instalarlo y nos pide activar chrome entonces instalamos este es obvio para moto g6 play y vamos a esperar que se instale gente acá cuando listo nos dice que se ha instalado correctamente entonces vamos a finalizado y ahora sí nos vamos a ir acá para más rápido gente nos vamos a ir nuevamente gcm neo frp abrimos esta página y acá también te permite descargar obvio cualquier aplicación que tú desees y vamos acá quickshot maker gente acá está el iconito de quickshot maker seleccionamos ese icono damos en aceptar y lo damos en detalles esperamos entonces que se descargue abrimos rápidamente y le instalamos ahí está instalando quickshot maker gente vamos a esperar entonces vamos a esperar acá en este punto listo la vamos en abrir una vez que estamos acá le vamos a dar en administrador de cuentas de google y vamos a buscar la opción ingrese correo y contraseña que estaría en la parte de abajo vamos en pruebe listo acá le vamos a dar gente en acceso al navegador y vamos a colocar nuestra contraseña y nuestro correo electrónico vamos a esperar un ratico que carga y lo tenemos vamos a colocar nuestro correo entonces una cuenta de gmail listo ahora ya lo hemos colocado la contraseña también y vamos a ver qué es lo que sucede listo gente ahí se nos ha concedido la cuenta de google normal ahora si vamos a ir a nuestra computadora gente para hacer lo siguiente en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente por ejemplo acá yo ya termine de colocar mi cuenta de google pero si yo vuelvo al inicio igual me va a decir que no he accedido porque la seguridad de motorola es diferente en este caso por ejemplo vamos a comprobar vamos a devolver al inicio vamos a volver acá gente al inicio nos vamos a ubicar acá por ejemplo vamos a empezar la configuración como ya hemos agregado la cuenta ya vamos a empezar la configuración le damos siguiente acá le damos en no copiar ahí nos va a decir que la cuenta está agregada correctamente ahí lo tenemos vamos a esperar un momento ahí nos pide que aceptemos términos de google si es que nos va a permitir normal gente es normal ahí nos dice que no has iniciado sesión es decir tu cuenta de google no sirve listo listo ahora si vamos a hacer lo siguiente acá gente es muy importante en este equipo nos vamos a acceder a nuestra cuenta de google en nuestra computadora en este caso vamos a ir a google y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta gente ahora vamos a iniciar sesión vamos a añadir otra cuenta vamos a añadir otra cuenta y acá vamos a colocar nuestro correo que hemos colocado en el teléfono en este caso lo vamos a colocar una cuentita que tengo por acá gente vamos a esperar vamos a esperar que responda la PC listo ahí vamos a colocar vamos a colocar esta cuenta y vamos en siguiente siguiente listo ya estaríamos iniciado sesión gente en esta cuenta acá lo que vamos a hacer es acá le vamos a dar en no gracias y nos vamos a ubicar en estos cuadritos que tenemos en la computadora o circulitos perdón y lo vamos a dar en cuenta listo ahora si ya se nos ha iniciado sesión gente tenemos ahí las opciones de cuenta nos vamos a ir acá donde dice seguridad listo vamos a ubicarnos acá en esta parte gente acá vamos a subir hacia la parte de arriba y vamos a ver las opciones que dice tus dispositivos en este caso nos dice moto g6 play lo vamos a dar en gestionar dispositivos y vamos tenemos que tener gente acá el moto g6 play iniciado sesión en este caso a ver vamos a verlo listo acá lo tenemos gente hace un minuto es el equipo que lo tengo acá yo y lo vamos a dar acá en las tres puntillos y lo vamos a dar buscar teléfono listo acá vamos como podemos ver gente nos ha encontrado el teléfono en este caso ya lo tenemos ahí y nos va a abrir varias opciones acá dice configurar bloqueo de teléfono y borrado vamos a dar acá en esta opción entonces gente vamos a ver que tenemos más en la parte de abajo acá lo vamos a dar en bloquear dispositivo lo colocamos en la contraseña gente 1, 2, 3, 4, 5 en 1, 5 volvemos abajo a colocar la contraseña y lo vamos a dar en siguiente vamos a dar en siguiente ahora esperemos que se nos care gente ah dice que las contraseñas no coinciden entonces está mal la de abajo vamos a cambiarlo lo vamos a dar en siguiente y aquí te mando un mensaje en la pantalla que debes recordar lo vamos a dar en aceptar gente y lo damos en bloquear dispositivo listo ahí el teléfono entonces se nos ha bloqueado gente y bueno pues nos va a pedir el pin lo vamos a dar en cerrar acá y solamente vamos a reiniciar nuestro teléfono acá en este caso vamos a reiniciar este teléfono listo acá se nos ha reiniciado vamos a colocar el pin del 1 al 5 entonces gente perdón acá en el teléfono listo comprobando información y te va a llevar a la pantalla de configuración listo entonces acá gente vamos a esperar que el teléfono se nos encienda esto demora gente pero es un método brutal para que tú puedas eliminar gente obviamente las seguridades cada día están más actualizadas y tú tienes que aprenderlo listo ahí se nos dice que está comprobando información un momento y nos va a seguir saliendo que es la cuenta agregada gente a ver vamos a esperar está un poco lento el internet vamos a esperar gente vamos a esperar hay que tener paciencia para hacer este tipo de trabajos gente ya que les va a funcionar y es gratis obviamente no se les pide nada ahí obteniendo información ahí nos va a pedir servicios de google aceptamos omitir un momento como tú puedes ver ya no te volvió a pedir el pin entonces eso es una solución definitiva para que tú puedas arreglar tu motor cuando tiene bloqueo por falta de pago acá le damos en siguiente no gracias y el dispositivo ya estaría configurándose los últimos retoques entonces vamos a esperar gente acá ahora vamos a tener paciencia en este punto no importa que sea el video largo gente pero que si les funcione listo ahí lo vamos a dar en aceptar y continuar siguiente no gracias acá gente lo vamos a dar si acepto listo ya nos llevó al menú ahora solamente te vas al teléfono y quitas el pin que colocaste mediante la página de encontrar dispositivo mediante tu cuenta de google bueno eso sería todo gente entonces por hoy y espero que les guste el video no olviden de suscribirse a mi canal y darle like y este es un buen aporte gente para todos ustedes espero que se suscriban y dejen un buen like voy a dejar también cualquier apoyo gente un número de IAPE especialmente para Perú para todos ustedes cualquier apoyo me pueden donar los via y IAPE gracias